Capítulo 29 Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el fervor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí? ¿Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite? Cuando yo salía a la puerta de juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba, y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como mando y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Capítulo 3 Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su varida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Por qué no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y de Sid, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacerlo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová. De la manera que el pastor libra de la boca del león, dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oí de testificar contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Capítulo 8 Estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finés, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atús. De los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él, en la línea de varones, ciento cincuenta. De los hijos de Paad Moab, Elioenai, hijo de Seraías, y con él, doscientos varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él, trescientos varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él, cincuenta varones. De los hijos de Elam, Obadías, hijo de Geyel, y con él, doscientos dieciocho varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él, ciento sesenta varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él, veintiocho varones. De los hijos de Asgad, Juanán, hijo de Acatán, y con él, ciento diez varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos, Elifelet, Geyel, y Semaías, y con ellos, sesenta varones. Y de los hijos de Bigbai, Utai, y Sabud, y con ellos, sesenta varones. Los reuní junto al río que viene a Abba, y acampamos allí tres días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Levi. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarib, el Natán, Natán, Zacarías, y Mesuram, hombres principales, asimismo a Joyarib, y a el Natán, hombres doctos. Y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Cacifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido, y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en el lugar llamado Cacifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Levi, hijo de Israel, a Serebías, con sus hijos y sus hermanos, dieciocho. A Asabías, y con él a Gesaías, de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, veinte. Y de los sirvientes del templo, a quienes David, con los príncipes, puso para el ministerio de los levitas, doscientos veinte sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. A parte luego a doce de los principales de los sacerdotes, a Servías y a Asabías, y con ellos diez de sus hermanos. Y les pese la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente. Pese pues en manos de ellos seiscientos cincuenta talentos de plata, y utensilios de plata por cien talentos, y cien talentos de oro. Además, veinte tazones de oro de mil dracmas, y dos vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos, hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro, y de los utensilios, para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río a Abba, el doce del mes primero, para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí tres días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios, en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urias, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Benúi, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, doce becerros por todo Israel, noventa y seis carneros, setenta y siete corderos, y doce machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas, y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios.